Hola, ¿qué hace amigos de La Bombilla? Estas historias de 4chan son un poco extrañas porque Anon, además de contar algo como ya viene siendo habitual pide consejo a 4chan, viene pidiendo consejo, algo de consejo espiritual y amoroso, así que si queréis ver de qué va realmente la cosa ¡Ven las historias! Anon explica que durante unos pocos meses ha estado viendo una prostituta que fue la primera persona con la que folló perdió su virginidad con ella, no ha follado con ninguna otra persona y que no es una chica súper guapa pero que está por ahí es del montón pero que tampoco es súper cara, así que hasta ahí correcto. Normalmente lo hacía en un hotel, pero como Anon se estaba quedando sin dinero, la invitó a su casa follaron por el tiempo, porque lo había pagado y justo antes de irse la prostituta vio que tenía una película el DVD, que era a vida o muerte le dijo que era su película favorita y le pidió si podía quedarse a verla con él como lo habían pasado bien la prostituta lo llamó al día siguiente y le preguntó si quería tomar algo pasaron la tarde juntos y al final del día Anon le preguntó si podía ir a follar Anon que la prostituta le dijo que mejor no porque se habían acercado demasiado y que si podían ser amigos a todo esto Anon preguntaba a 4chan ¿he sido friendzoneado por una prostituta? ¿y qué puedo hacer para volverme a la follar otra vez? a lo que 4chan le contestaron ¡sí joder! ¡por supuesto Anon! ¡lo has conseguido! ¡bravo! ¡has sido friendzoneado por una prostituta! ¡has desbloqueado el último logro del pagafantismo! ¡y aquí llega el final fantabuloso de las historias de 4chan! ¡bien! ¡yupi! ¡fantástico maravilloso! bueno como siempre tenéis más historias aquí abajo en un enlace por ahí y más vídeos de V de Bombilla por ahí como consejo del día os recomiendo que bebáis mucha agua es sano muchachos así que beben mucha agua hidrataros bien vuestro cuerpo serrano porque es sano y nada con esto os digo todo nos vemos en el próximo vídeo un beso para todos y hasta la próxima ¡Gracias!